Decir lo que me acaban de decir por cucaracha estos, mira si serán, si serán, ya venimos, dale. Vuelta de página, hasta las 19, escuchás lo que pasa. YPF Full es un lugar al que podés venir por un café, y además siempre te llevas una sonrisa. Un lugar para encontrarte con amigos, familia, o simplemente con una gran hamburguesa. Full te desea un buen viaje, y además te ayuda a tenerlo. Vení a YPF Full, un lugar único, que está en todo el país. Esto es Full. Para aumentar el cuidado de las personas y el control en las rutas, a nuestro Plan Provincial de Seguridad, ahora sumamos Río Negro Seguridad Activa, una app que ayuda a reforzar la detección temprana de delitos a través de un sistema innovador de escaneo de documentación de vehículos y personas que permite acceder al instante a múltiples bases de datos interconectadas a nivel regional. Con Río Negro Seguridad Activa, agilizamos el proceso de carga de datos en nuestros accesos a la provincia, puestos camineros y operativos de cuidado y control, optimizando tiempos y haciendo más rápido y eficaz nuestro sistema de seguridad. Río Negro. Seguridad Activa. Gobierno de Río Negro. Las enfermedades de los ojos, como la retinopatía diabética, el edema macular diabético, las cataratas y el glaucoma, se pueden prevenir. Abrí los ojos. La diabetes puede producirte ceguera. Mantén tus niveles de glucosa normales y realízate un chequeo oftalmológico y clínico anual. Más Salud. Una campaña que informa, protege y salva vidas. Acompañan LM Neuquén, LU5 y Legislatura de Neuquén. Legislatura Activa. Una ciudad para todos. Se construye entre todos. Ahora podés ponerte al día de manera más simple. ¿Sabías que podés abonar la deuda de tus tributos municipales con cualquier tarjeta de crédito? Aprovechá la promoción del BPN Visa, Mastercard y Confiable. Y aboná todos los martes en hasta 12 cuotas sin interés. Promoción válida hasta el 31 de diciembre, solo con BPN. Acercate al Palacio Municipal, la Delegación Godoy o Arribadavia 167. Municipalidad de Neuquén. Neuquén. Capital. Ahora en Revisión Técnica NQN. Podés verificar tu auto, camioneta, taxi o remix radicado en cualquier localidad de la provincia. Te esperamos en Gatica 1158. Turros por WhatsApp al 299-535-2515. Acercate a Revisión Técnica NQN desde cualquier localidad de la provincia. Gatica 1158. Sacá tu turno por WhatsApp al 299-535-2515. Revisión Técnica NQN 299-535-2515. Las compras del super, ahora las haces desde la Anónima Online. Es simple. Armas tu compra desde la web. La retirás a las 48 horas en la sucursal. Y la pagás en ese momento. Tenés todos los medios de pago disponibles. Ya sabés. Te esperamos en supermercado.lanonimaonline.com Supermercado es la anónima. Desde 1908. Con vos. Este miércoles desde las 21.30 es tiempo de clásicos y definiciones en el campeonato local. Independiente, Boca. Diablos y Ceneises se disputan el pase a la Copa Libertadores. Independiente, Boca. Este miércoles desde las 21.30 por LU5. El aire de todos. No imaginamos, no pronosticamos, no teorizamos. Vuelta de página. Escuchás lo que pasa. ¡A la magia, Bruce! ¡Ay, qué lindo! Llegó el momento que más me gusta saludarlo a él para irnos con una sonrisa al señor. No es lo mismo fuera de aire. ¡Míster Chiste! Muchas gracias por el respeto y la atención en este momento.